Voy a dar dos puntos El 1, 3 Y el 4, 9 Y te digo, dame la expresión algebraica de la recta que pasa por esos dos puntos ¿Vale? Y vamos a la fórmula más bonita del mundo Que es esta Esta es la fórmula de la ecuación de la recta Y esta es la fórmula de la pendiente Os tenéis que saber estas dos fórmulas ¿Vale? Esta yo la veo muy fácil Esta es muy fácil Y arriba, X abajo, 1, 0, 1, 0 ¿Y cómo me aprendo esta? ¿Sabéis lo que es una regla mnemotécnica? Es una regla que te ayuda a aprenderte algo ¿Vale? Está demostrado O los mejores memorizadores del mundo Usan reglas Divertidas O que impresionan O que sorprenden Para aprenderse las cosas Y dicen que las cosas que mejor se aprenden Son las que están relacionadas Con el sexo Sí ¿Por qué? Pues ¿Cómo me aprendo yo esta fórmula? ¿Aquí qué pone? Y Y ¿Y aquí qué pone? Y yo Más No Voy a poner en mayúscula La letra Que me interesa Y yo Y el cero No No El más es Me Mires Más El Esto es cho Y esto es casi cho Y yo Y yo No Me mires Más El cho Cho Yo El no ahí no va ¿Verdad? Bueno Sí Es que puedes meter lo que quieras Mientras te quedes También También Mame Mame Uff Vale Venga Esto me va a costar Ir a la cárcel Meno Cho Mama No Mama Cho Mama Cho También Más corto todavía Mejor Sí Sí Yo sí Yo sí A ver Que es X0 Que es Y0 Esto es X0 Esto es Y0 Esto es X1 Y esto es Y1 Voy a hacer un dibujito Por aquí 3,4,5,6,7,8,9 El punto 1,3 es este Y el 4,9 Es este ¿Vale? ¿Cómo escribo la ecuación de la recta? Primero calculo la pendiente M sería Y1 Que es 9 Menos Y0 Que es 3 Partido X1 Que es 4 Menos X0 Que es 1 9 Menos 3 6 4 Menos 1 3 Esto me da 2 ¿Vale? Y ahora sustituyo lo que sea aquí En la fórmula del Mama Chocho Igual Igual a Y0 Más M Que es la pendiente Que es 2 Por X Menos X0 Que es 1 Desarrollo esto Y me queda aquí Y es 2X Más 1 La pendiente De esta recta Es 2 Y la N Es 1 Si la hubiera dibujado Perfectamente Me hubiera salido Que pasa Por el 0-1 Entonces ¿Qué tenéis que hacer hoy? Esto Pero a mansalva Voy ¿Qué? 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 Gracias.